B-Win Vamos adelante primero con las cotizaciones La victoria de los Osuna paga 9 euros 9 euros La victoria de los Osuna ante el Real Madrid El empate paga 5,85 euros El Real Madrid su victoria paga 1,25 euros Ahora, pienso que el Real Madrid tiene un equipo superior a los Osuna Yo pienso que esto ya es sabido Pero hoy el Reino Navarra es el Reino Navarra Ahora, en el partido de la Copa Había yo apostado a favor del Sevilla Y enfadé a los madridistas Ahora, si apuesto a favor de los Osuna Queda 9 euros Los madridistas pues están muy enfadados Y van a pensar que soy antimadridista Si apuesto a favor del Real Madrid En Pamplona van a pensar que soy traidor A mis antiguos colores de los Osuna Entonces, con un alarde de ecuanimidad Voy a apostar a favor del empate Yo voy a apostar para el empate Que paga 5,85 euros Claro, pensándolo Ya se van a meter conmigo Los Osos Unistas Y los Madridistas Y los Madridistas